buenas amigos youtubers y con otro vídeo de moco vamos a hacer uno de síntomas de moco o madura biche en plátano y su control entonces vamos a ver aquí los síntomas vemos aquí a mano izquierda que se presenta un amarillamiento después un secamiento de la hoja bandera igual se ve a mano derecha el secamiento de la hoja bandera de la hoja tabaco o como acá que vemos un amarillamiento a mano izquierda y doblamiento ya en la hoja 8 o aquí a la derecha que vemos el secamiento pero de la hoja 3 como vemos puede presentarse síntomas en cualquiera de las hojas se dice que todo depende por de allá han entrado el problema se presenta el síntoma que se observa en la foto de la izquierda hojas afectadas con deshidratación falta de turgencia de vigor la hoja se pone amarilla y se dobla por el peciolo al hacer un corte y por donde dobla el peciolo aquí a mano derecha vemos que al realizar ese corte a esa parte del peciolo donde se dobló en la zona afectada se observan unos hilos de color marrón o vino tinto eso nos hace es vasculares taponados por la bacteria moco o madura biche esos hilillos morados vino tintos son los haces vasculares el silema y el floema por donde sube el silema por donde sube el agua con los nutrientes y el floema por donde ya baja la savia elaborada entonces al taponarse en eso por eso se van secando las partes donde ya no les llega comida aquí vemos en esta hoja a mano izquierda que se observa el peciolo afectado deshidratado con falta de turgencia y hacemos un corte y vemos a mano derecha que se ven el silema y el floema taponados esos hilillos morados vino tintos cafés son el silema y floema que los taponó la bacteria pues al taponar los conductos vasculares los haces vasculares no va a subir comida y por eso se van secando y se van colocando amarillos vea que vamos a mano izquierda un amarillamiento la hoja como deshidratada y se va hablando lo mismo aquí a la izquierda a la derecha mire que las hojas se doblan se ponen amarilla y se ponen amarillas y se doblan por la afectación de la bacteria moco rastonia o lanasear moco maduraviche que es aquí vemos el cultivo nuevo mire cultivos nuevos hojas amarillas sin vigor sin turgencia deshidratadas y a lo último aquí vemos a la derecha que se doblan ahora vamos a ver en rizoma acá vemos los haces vasculares taponados por coloración marrón o vino tinto por la afectación de lo mismo de moco miremos en la izquierda los haces vasculares taponados ahí donde está la flecha morada miramos en la foto del centro de unos como los pequeños nos formos hay de dos kilos de un kilo los haces vasculares taponados ya con el problema estos ya tenían las hojas amarillas y doblada mire aquí a mano derecha una mata con cuatro hojas emitidas y cuatro las afectadas cuando la abrimos estaba afectada por moco ya cuando el racimo el cultivo está avanzado vemos unos racimos que se maduran biches y se maduran biches por eso les decimos a este cultivo moco maduraviche porque el racimo al no subir comida se pone amarillo biche y en forma dispareja uno de arriba otros de abajo otros del centro no en forma pareja como lo hace un racimo normal que madura aquí vemos los dedos cuando hacemos un corte al partir los dedos vemos entre la cáscara y la pulpa una coloración rojiza vino tinto morada y se observa al partir los un exudado espeso unas gotas espesas esa es la bacteria aquí vemos dos racimos afectados por la bacteria uno verde mire y con algo de maduración biche al cortarlo mire cómo está afectado se ve que aquí el problema empezó por el racimo y aquí el de la derecha vemos que ya el madura biche y vemos la afectación de los dedos vemos aquí problemas en el pseudo tallo hacemos un corte horizontal y vemos los puntos de color marrón o vino tinto tanto en la de la foto de la izquierda con la foto del centro con la foto de la derecha se ven los mismos síntomas esas coloraciones marrón a marrón vino tinto eso es efecto de la bacteria tapón a los haces vasculares por eso la comida no sube la planta se va colocando amarilla aquí la vemos en el racis mire los mismos puntos vino tinto color marrón entonces al tapón a los haces vasculares la comida no sube y ahí estamos muertos cuando ya vamos a una finca y descubrimos que hay moco lo primero que vemos que es ubicar la mata que está afectada esa va a ser el centro de ese centro vamos a coger cinco metros de radio y vamos a sonar a marcar una zona roja 5 metros de radio del centro hacia afuera vamos a marcar 10 metros de radio esas para hacer la zona amarilla y de la planta afectada por centro del poco de moco vamos a coger 15 y esa va a ser la zona verde entonces la zona roja que está en la que se hace que se toma cinco metros desde el foco hacia afuera esta zona se delimita o se acerca cinco metros alrededor del foco de moco con cinta alambre fibra cabulla con lo que usted quiera pero limítelo para que usted sepa dónde está el problema y el trabajador sepa dónde está el problema y no vaya a meterse allá porque no con la bota empieza a repartir problema por toda la finca en esa zona roja se eliminan todas las plantas de musáceas de plátano y banano que hayan ahí si tiene café cítricos no tiene que eliminarlas las deja pero si es plátano banano guineo bocadillo debe eliminarlas con que le da emilina las eliminan con una mezcla de matamalesas al 20 por ciento por ejemplo para preparar un litro de esta mezcla se adicionan 200 centímetros de matamalesas que le va a aplicar y 800 centímetros de agua de esta solución las matas que hay en la zona roja las grandes se inyectan las matas grandes con 50 centímetros de esta mezcla usted la puede repartir en tres o cinco inyecciones la primera inyección la coloca a la altura de la vista la segunda inyección si le va a ser cinco a la altura de los hombros la tercera inyección a la altura de la cintura la cuarta inyección a la altura de las rodillas la quinta inyección a la altura de los tobillos si le va a ser cinco pero usted le va a ser tres que le hacen a la altura de los ojos otra la altura de la cintura y otra por debajo de los tobillos y eso es a la mata grande que le aplica esa mezcla 50 centímetros a las matas medianas le aplica 30 centímetros entonces le aplica 30 centímetros una a la altura de la vista otra a la altura la cintura a otra por debajo de las rodillas a los renuevos y higuelos 10 o 5 centímetros dependiendo el tamaño se deben eliminar todos los higuelos y este proceso lo de repetir cada mes ir y buscar higuelos y volver a inyectarlos que no quede una sola planta viva se deben embolsar los racimos en esta zona roja realizar trampas para control de picudo se entra al foco por un solo sitio y se ubica una bandeja de desinfección de calzado con hipoclorito limpio mono cuaternario yodo o similares con lo que usted desinfecte desinfectar la herramienta en relación de labores de cultivo cuando usted hace eso que desige de una planta en esa planta acabó el problema en el trabajo en la planta desinfecta la herramienta al pasar a la otra para que para que no pase el problema de planta a planta recuerde que la mata de plátano el 80 por ciento es algo y el agua va a ayudar a que se reparte la bacteria que se propaga de mantener la zona roja libre malezas el suelo o sea a plato limpio los cinco metros de estar fuera de que inyecta todas las plantas que hay debe echarle mata males al suelo para que con un rayo solares se lo enbreguemos a matar la bacteria y no dejar una sola maleza para matar la bacteria siquiera seis meses dejar eso el plato limpio acuerde que esas zonas rojas se entra limpio y se sale limpio después de que ya indicamos la zona roja antes tenemos la zona amarilla es a 10 metros del foco y la zona verde que es a 15 en estas dos zonas de realizarse en multi monitoreos permanentes desembolsar racimos de elaboración de trampas para control de picudo cuando se realicen labores en el culto de realizar desinfección de herramientas de planta a planta con clorito limpio monocuaternario yodo o similares con el que usted utiliza se debe desinfectar calzado a las tres zonas a la roja a la amarilla y a la verde se debe entrar limpio y salir limpio aquí vemos cómo se hace la desinfección vemos la foto de la izquierda es la entrada al lote ojalá colocarse de forma que el que entre tenga que pasar por la zona de desinfección que tenga que desinfectarse hay veces los trabajadores ven la zona de desinfección y pasan por un lado entonces a eso no sirve eso no es para tenerlo dar no es para que se utilice ahí vemos cómo se da la infección de los machetes del palín de los zapatos con limpio vea con limpio en una cubeta o con limpio en un aspersor el hecho es siempre desinfección siempre desinfección ahora aquí ya el manejo del foco cómo es que se hace con esa mezcla de difusato al 20% que son 800 de agua 200 de el producto que vamos a echar entonces a la mata grande en la foto de la izquierda la foto es lo grande tiene cinco punticos azules el de arriba sería la inyección que se le aplica de 10 centímetros a la altura de la vista la segunda hacia abajo sería la altura de los hombros la tercera hacia abajo sería a la altura de la cintura la cuarta hacia abajo sería la altura de la rodilla y la última sería a la altura de los tobillos en forma de espiral para que para coger todas las hojas y todo el sistema radicular entonces a la grande le aplica 50 centímetros de la mezcla a la mediana esta mediana se le aplica 30 centímetros aquí tenemos los tres punticos una la altura de la vista otra la altura de la cintura y otra de la parte de abajo de la rodilla y a los renuevos se le va a aplicar 10 a 5 centímetros dependiendo el tamaño del renuevo recuerde que esta labor de volver al mes oa los 15 días y revisar si hay renuevos hoy fue los nuevos inyectarlos y mantener a plato limpio a plato limpio como se ve acá para así eliminar el problema de la finca aquí pues queremos mostrar el inyector es un aparato que es regulable vemos cómo se aplica el inyector en la planta es una aguja que es fuerte citas y aplica y se le ha acción a la palanca ojalá no accionársela muy duro porque relaciona muy duro a veces del líquido se rebote y le puede caer en la cara o en la ropa te sigue haciendo suavecito entonces ahí le pega si es una mata grande los 58 son es una mediana los tres y es una pequeña los dos un solo 8 son e si no tiene este inyector entonces te puede llevar es un aspersor el producto y llevar una lima vieja y hacerle los cinco o los tres rotos sin que hacerle hace el roto y ahí le echa el producto o si tiene una jeringa de esas para inyectar ganado esa también le sirve entonces con esa inyecta después de que hace el trabajo la desinfecta muy bien para que no le haya causar daños a los animales aquí vemos a la izquierda que eliminamos unas plantas dejamos el racimo embolsado lo marcamos con una cinta vemos el plato limpio debería estar un poco más limpio en la foto del centro es un cultivo de 200 hectáreas de cacao y colocar un plátano de sombrío pero en esta zona del en la parte del centro presentó un foco de moco allí eso lo cercaron y erradicaron todas las plantas casi a 10 metros ellos querían eliminar y el problema se acabó en esa zona donde se le encontró el foco de moco y no le iban a sembrar y no han tenido no han vuelto a tener problemas por moco en las plantas de plata en la foto de la derecha ya vemos la mata totalmente seca totalmente eliminada aquí usted puede aplicar cal encima y colocar un plástico y ayudarle para que con los rayos solares esto se caliente y así matar la bacteria en estas zonas acá en la zona donde ya no hay nada usted puede sembrar maíz fríjol tomate mire por ejemplo acá en un foco de moco eliminamos en anserma el señor ya ha sembrado varias cosechas de maíz y de frijol en esa zona la dejó como para productos pan coger entonces eso le ayuda a entrar una plática y al no sembrar ahí pues no va a tener problemas con moco aquí más adelante vemos un corto vídeo del manejo de moco en vivo bueno aquí vemos los síntomas de moco en una mata de musasias vemos los haces vasculares esos delitos que se ven morados vino tintos cafecitos eso quiere decir que el silema y el problema de tapó por la bacteria y por eso la mata empieza a secar las hojas cuando encontramos los problemas en una planta debemos proceder a cercar el sitio acercar el sitio cercamos el sitio estamos un sitio cercamos el sitio mire esa cinta amarilla y todo lo que quedó dentro del sitio menos el perro que no debería estar ahí porque para eso se hace para que los animales no pasen ahí con las patas rígues de la bacteria por toda la finca entonces se eliminar todo el sitio esas plantas se deben inyectar las de plátano banano guineo bocadillo todas las musasias ese cítrico que vemos acá ese no tiene problema se lo podemos dejar vivo ahí eso no tiene problema es lo que son de la familia de las musasias de los plátanos de bananos entonces todo lo que está dentro de ese cerco que son cinco metros alrededor debe eliminarse con glifosato al 20% para preparar la mezcla de glifosato al 20% se aplica a un litro 800 centímetros de agua 800 centímetros de agua 200 de glifosato entonces al tener preparada la mezcla que es lo que hacemos llegamos llegamos inyectamos cada planta estas grandes le aplicamos cinco inyecciones en zig zag en en espiral no así en forma recta sino una acá otra acá otra acá otra acá otra acá para que para matar toda la mata entonces de esa mezcla de glifosato al 20% le aplicamos 50 centímetros a las matas grandes 30 a las medianas y a los hijuelos oa las pequeñas le aplicamos 10 centímetros que serían estas pequeñas 10 centímetros estas pequeñas 10 centímetros a esta le podemos aplicar 10 20 centímetros a todas estas le podemos aplicar unos 10 20 centímetros a esta más grandecita a esta le podemos aplicar 30 centímetros de la mezcla de glifosato al 20% y a estas grandes como esta y esta le vamos a aplicar 50 centímetros en espiral 58 son es cacho son día 10 centímetros para que para como esta es una herbácea gigante una hierba gigante en todo el glifosato la va a matar incluso todo su sistema radicular lo va a matar y como el sistema radicular de la mata de plátano tiene de aquí acá donde sale más o menos dos a tres metros entonces evitamos que se contagie con aquella que viene de allá empieza al mezclarse en acá las dos raíces la de la enferma con la de la sana enferma pasa la bacteria a la sana y empieza a regar por todo el predio entonces eso es lo que te queremos evitar por eso le aplicamos el glifosato al 20%